¡Cartoon! ¡Cartoon! Se llama así porque se especializa en esto. Especializa lo que hace esta parte. Pero no, Mavi no se va a sortir. Lo dice. No, que tiene cuando tiene dinero. Al menos las películas. Te mando lo que dice. Ok, win. Al menos las películas de Spiderman las están haciendo bien. Sí. No, no, sí, sí. Literalmente, de películas de animación de Disney, este año han triunfado poquísimas. En cambio, de películas de estilo Marvel y tal. No, no, no. Yo, mira, no voy a hablar porque me gano enemigos, ¿vale? No voy a hablar porque me gano enemigos. La última vez que hablé se me lincho. Cuando hablé de lo que me parecen a mi Marvel. A mi me da igual Marvel o DC, me la sopla. Bueno, a mi en general el género de héroes me da mucha pereza. A mi lo único que me gusta es el de Spiderman, pero por la cantidad de posibilidades que tiene. Por eso el multiverso, los distintos Spiderman, el Spiderman Otaku, el Spiderman Punky. Ese tipo de... Perdón, es que tengo un modelador hablando porque va a ser los emotes y tal. Ese tipo me mola, ese tipo está guapo. ¿Cuál es la última película que Will ha dicho que es la última peli de C1? No, no, no. No, 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 no. Si me puede... Si puedo decir el nombre. Que se me ha... Mal momento para que se me conecte el... Vale. Chic, pero bueno ha vuelto. Si, puede decir que no ha presionado la de... Si puede decir que no ha presionado la de... Porque capaz... O sea, la última última, no sé cuál es, pero no se le ha dado la peli de C1. No, no se le ha dado la peli de C1, ¿sabes? No, no, es una peli de C1. La de Flash. Si, es una puta mierda. Tanto en los eventos CGI, como la escena de los bebés, como en general el personaje que es de Flash. Que... Bueno, nosotros no nos interesaba en esta mierda, no estaría esa día. Pero el... Ram Miller tenía su función para atrás. Lo típico. Se ha metido un montón de polémica, bueno, bueno. Y el CGI. De verdad, eh. Hago unos pares de montes y te mando. Ok. Ya estaba en la ultima. 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 Pero lo peor es que... Osea, el efecto que me has dicho de... Me pasa mucho con Marvel, tío. A mi que me gusta mucho el cine. Si, también. Veo... Veo según que cosas y digo eso. Uff. Yo por ejemplo, la ultima peli de Spiderman me están gustando. Porque ya no es estilo CGI. Sino que es estilo animado con un diseño estilo arcane. Y coño, eso sí que mola las cosas como son. Porque tienen mucho más tal. Pero es que hay algunas pelis que... Uff. Que perecen. Y la ultima pelis... No puede ser. Si. Que perecen. Es que... No. Que perecen. ¿Qué? Yo no tengo culpa. Me está atacando a otro. No, fue yo que se me leccionó. Están atacando a otra persona. Bueno. Vale, a ver. Me voy para el campamento de... Emoticonos. De Total Lapita. A ver, de emoti... Los emoticonos de... Para seguidores son 5. Emoticonos para el nivel 1 son 6. Emoticonos para el nivel... Ah, y animados son 2. Y del nivel 2 son 1. Y del nivel 3 son 1. Si no es complicarme. Si lo bueno que tiene... Este juego es que pesa tampoco. Que puedo tener... Twitch abierto. A más con los 32 gigas tampoco notas. Me pasa que... Y como estoy con... Un ócraje. Che... Tremenda promoción. Eh... ¿Le da a seguir ya a Ticho? Ah, yo lo veo por si acaso. Tengo que ir a hacer unas cosas de la barricada, eh. Y hay que hacer una cosa de la isla de la región, chicos. Si. Ah, es buena. Hay que hacer muchas cosas. Si, ya me... Vamos a ver. Como no voy a poder usar... ¿Estamos tontos? Si. Eh... De hecho, si. Entonces... ¿Cómo no puedo hacer... O sea, como no puedo usar el kit de primos asilo nivel 3... Pero me dejas craftearlo, tío? Porque ahora tengo con que curarme. ¿Tienes whatsapp a mano? Si. Siempre. Este muchacho siempre. Cuando no tenga whatsapp a mano, no ten miedo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿De qué? Que como no tenga el whatsapp a mano... Claro, porque siempre lo tienes abierto en esto. Ah, si. En el ordenador siempre. Claro, por eso. Ahora es que me iba a quedar... Joder, cualquier amigo mío que te escuche... Tengo que decir eso, es mentira. No, no, pero me refiero porque tiene el ordenador abierto. O sea, tiene el ordenador. Sí, sí, sí. No me pejen, por favor. Le hago una foto a mi pantalla, así no me complico. Ok, Will. Eh... Me tengo que hacer un alfileo con tomates y veldulas. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? ¡Ah, el juego! ¡Cállate la bola! ¡Cállate la bola! ¡Cállate la bola! Pensaba que sabía real, joder. El día a ver, no sé si ya está tomate sin verdura. A ver... Un poquito ageloso. Me voy el de piñera. ¡Cállate la bola! En plan... En plan... ¡Bro! En plan de bruno, mami, chis... ¿Cómo que der...? Derrota al demonio motosierra. Voy a abrir mi tiktok. No sé qué. Y digo, bueno, vale. Abrimos tiktok. Bla, bla, bla. Me sale un anuncio de motes. En plan de... Hago comisiones de... Canales de tweets, no sé qué. Y yo... Me quiero morir. Y... Puta la wea. Eloy. Dime. Bueno... Pues... Algo me dice... Que... Que... Que no voy a seguir haciendo la guía de aventura. ¿Por? ¿Por qué? ¿Y esta en el cuarenta? Cuarenta y tres. A la verdad. A ver... F Hoeppi? No... Que no. En realidad. A ver.. Y... No. No. De hecho, había un magnífico. ¡Un magnífico! Bueno, casamos unos venados. Yo los veo, güey. Yo creo que ya lo tengo de otras veces. Mira, a mí es que me... Te cuento mi triste historia. ¿En qué? A mí me dieron la key gratis. Ah. Y cuando fui a ponerla... ¿Esta era la duda? No. ¿Me decía que era un DLC? ¿El DLC? Coloc. ¡Mola! ¡Hostia! El rollito ese me... Me mola. ¿El qué? No, que me está pasando emotes. Ah. Vale, bueno, voy al baño. Vale. Vale. ¡Gracias! Arriba. 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 Todo está入 investing en laortic. Bueno, yo me he crepado. Arriba. Arriba. Kukato 5. Un arriba de la celui de... Ahora, yo me he crepado. Ok, Will. Solo para venderse, pero venderse ¿dónde? No hay suministros en mi campamento Vale Voy para allá Vale ¿Sabes lo que voy a hacer? Y abajo voy pillando una bolsita de sucedáneo No me apetece Por cierto, Kumi Dime ¿Sabes lo que tengo? ¿Qué tienes? Me pillé una salsa de queso Y nachos Eso está guay Ok, güey Nunca se me dio bien esto de las cintinetas ¿Cómo? Pensa un poco en lo que te dije en tu momento Mi cerebro... No está como pala, ¿verdad? No sé, está intentando procesar lo que has dicho, pero hace un momento. Yo en su momento te dije, yo solo como Nachos. ¿Cuándo como Nachos? ¿Ves una peli? ¿Cuándo estás lenta? ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ahora lo has pillado! ¡Joder! 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 ¡Joder Yo que estoy viendo el pico Es que lo peor Y cuando me re... Y cuando como... No, no me sigues de la vuelta No te escondas de mi En plan que... Y cuando como Nachos? Pues cuando tal Sale, pues ya esta Que digo Que no, que no Y que Y que Ya, ya se nota Pues tengo... Tengo tu bolsa de Nachos Aprovecha Porque no suelo comer Nachos Osea no... Comer si, lo que no suelo es comprar Por mi hoy Una No se ni que día es hoy Hoy que es Martes, no Ostia 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 Ostia, le he ido a preguntar a alguien Peor que yo, sabes Es jueves Pues a ver Pensando que para mi todos los días es el lunes Si, puedo Ostia Joder Vaya patada al calendario, eh Ay, como esta Hoy que es jueves Hoy que es... Verde Te he escuchado desde el micro de este hombre Te he escuchado desde el micro de este hombre Joder Ostia puta, tio Que puta risa Oye, por cierto, donde coño has ido? Ah, pues no se Ah Ah Puedo Puedo Yo No te mueras No te mueras Si No te mueras Te puedo mandar ese, eh Que lo pongas así, y a ver como queda Vale, si ¡Bien! Que te ponga la canción, ¿eh? Si me da el copyright. Lo que sí es que cuando me lo mandes, avisas. ¿Qué? En lo que esperas a Eloy, esperadme también a mí y aprovecho y voy a por algo. Siempre hay que esperaros. No, no, no. Que lo diga yo de vosotros vale, eh, pero... No. ¿Qué? Bueno, pues vale. Eloy, que nos han metido en partida. Bueno, Eloy, haber estudiado. Esto es el mayor haber estudiado que he visto en mi vida. Bueno, pues vamos a partirnos la madre. Soy médico, recuerda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí. ¡Vamos! Está por mí y por ti vos. No está Eloy. Pero hija de... Ah, pues no. ¡Vamos Eloy! La guerra no espera. Sí estoy, sí estoy, sí estoy. Sí estoy, sí estoy. Ah, pero esto es en el... Esto es en el mismo contrario. No, estaba detrás. No, no, no. Estaba detrás. Antes. ¿Dónde estás? 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 Yo estoy sembrado. Es un punto de caliente, cariño. No, vale. Matas a otros jugadores y capturas puntos. Ya está. Vámonos. Yo me voy a Helio, ¿no? Echo, también llamado. Me has matado. ¡No! ¡Chale! ¡La culo! ¡Flunky! No, no. Creo que no funciona. Creo que no funciona. No. Bueno, pues... Voy. Me voy a ocultar detrás de una... Ah, vale. Pues también. No te preocupes. Yo curo... Nada de tiempo.